En Leclerc Trujillo, con motivo del quinto aniversario, regalamos dinero. Llévate hasta el 100% en tu tarjeta Leclerc, porque ahora, comprando dos, tendrás gratis la segunda unidad en cientos de productos. Y además, te esperan importantes regalos y premios con nuestro gran sorteo aniversario. 1.000 euros en tarjeta regalo, 16 lotes de productos extremeños y 3 televisores de 32 pulgadas. Del 26 de junio al 12 de julio, celebra con Leclerc el quinto aniversario. En Peluquería Carmen aplicamos las últimas técnicas para un mejor cuidado del cabello en tintes y decoloraciones, moldeadores, mechas con plata, mechas con gorro, desrizados. Te ofrecemos también manicura normal de gel hipermanente y pedicura, así como maquillajes y limpiezas faciales. En Peluquería Carmen somos especialistas en peinados de novia. Cera, fotodepilación y láser para hombre y mujer. Pidenos cita en el teléfono 927-32-1426. Peluquería y estética Carmen. Calle Afueras 21, Trujillo. Continuamos en la segunda hora de Par en Par y esta mañana tenemos aquí con nosotros, en nuestros estudios en directo, a Julio Bravo, concejal de Cultura, entre otras cosas, del Partido Popular. Pero es que hoy vamos a hablar fundamentalmente también de Cultura. Se presentaba hace un par de días en Cáceres el Festival de Teatro Iberoamericano, que va a celebrar este año su primera edición y esperemos que ese palito que se suele poner signifique que va a tener una continuidad en el tiempo. Buenos días, concejal. Buenos días. Gracias por invitarme. Bueno, pues quisiéramos saber un poco de dónde nace esta idea de hacer un festival de teatro iberoamericano, si quizá está en la búsqueda esa de encontrar una identidad ya de una vez para que Trujillo sea conocido en concreto por algo más allá de nuestras fronteras. Bueno, pues siempre se dijo en campaña electoral, yo recuerdo perfectamente que el que hoy es alcalde de la ciudad, Alberto Casero, repitió por activa, por pasiva y por reflexiva que Trujillo tenía que ser una ciudad cultural. Una ciudad cultural entendida desde el punto de vista de que tenemos que convertirnos en un referente de la cultura en esta comunidad autónoma y en este país porque tenemos una serie de condicionantes que no tienen otras ciudades, por ejemplo una ubicación privilegiada y también una larga historia, ¿no? Somos una ciudad con más de 2.000 años y siempre hemos hablado de que tenemos que canalizar y que potenciar esas actividades. Es cierto que muchas actividades hemos intentado darles una vuelta o modificarlas para que sean mejores, pero es cierto que este certáneo iberoamericano es una obra nueva, es una actividad nueva que yo creo que une muy bien toda esa teoría que muchas veces se dice de que las administraciones tienen que trabajar juntas, que tiene que haber una colaboración con asociaciones, con grupos, con la sociedad civil, con el ayuntamiento, con la diputación y esto es fruto de todas esas relaciones. Llevamos trabajando casi desde la primera semana que entramos al ayuntamiento con la organización de este certáneo. El año pasado, por diferentes cuestiones, no pudimos hacerlo porque estuvimos muy cerca y este año, pues ya la semana pasada, pudimos presentarlo en Cáceres, el presidente de la Diputación, Laureano León y el alcalde de Trujillo, Alberto Casero, pues presentaron lo que es el primer certamen iberoamericano de Trujillo que se va a desarrollar en diferentes sitios de nuestra ciudad el 12, 13 y 14 de julio, obras de teatro de diferentes índoles, con entradas gratuitas, quiero incidir en este aspecto en todos los espectáculos y en sitios que creo sinceramente porque son sitios privilegiados, no solo para el turista que venga y que nos acompañe en alguna de las obras, sino también para el propio Trujillano, pues todos hemos visto algún espectáculo en el Teatro de Río Galán y también en el Paseo de Río Mendoza, desde el que está, Verbena, espectáculos teatrales, hemos visto ya muchas cuestiones, pero este año y siguiendo la línea de lo que venimos haciendo en los dos últimos años, buscamos una nueva ubicación que no se haya abierto al público o no se abra al público de una forma muy frecuente o que sea una cosa de una cuestión especial. Y ahí entramos pues en el Palacio Pizarro Rodiana, lo que todo mundo conoce como el Sarado Corazón, el Colegio Sarado Corazón. Y que además está íntimamente relacionado con la literatura, ¿no? El Claustro, el que como bien apunta Miguel de Cerdantes, escribió allí dos capítulos de los trabajos de Persiles y Segimunda y entendemos pues que es un sitio único, un sitio privilegiado pues para albergar una obra de teatro que yo entiendo pues que serán muy interesantes para todos los que nos vengan a visitar y también para los trujillanos porque repito, la entrada es gratuita. Ha sido muy difícil montar todo este certamen económicamente, por ejemplo incorporar ese espacio nuevo que es un sitio privado, no podemos olvidarlo. Volvemos a lo de la teoría, siempre hablamos de que la situación es muy difícil, que las cosas están muy complicadas, que poco a poco se van viendo señales positivas, pero que es muy difícil y cuando nos podemos organizar cualquier tipo de cuestión pues es cuando percibe la realidad de las cosas. Ha sido difícil, pues bastante, porque teníamos que confeccionar algo que no se había hecho nunca ni en Trujillo ni en la provincia de Cáceres. Hemos tomado como referente otros festivales que funcionan muy bien y lo hemos adaptado a nuestras características. Pues no olvidemos que tenemos que hacer una selección de más de 30 obras que se han presentado y esto es una cosa subjetiva. A mí me puede gustar más una obra de teatro y a ti te puede gustar, a usted le puede gustar más otra. A un ciudadano le gustará más una y a otro le gustará más otra. Hemos intentado formar un jurado con diferentes visiones, visiones técnicas, visiones políticas, visiones de diferentes perspectivas y ahora ya, una vez que se han seleccionado las ocho compañías que presuponemos que tienen más calidad y están más relacionadas con nuestra ciudad, pues a esa forma un jurado exclusivamente técnico. Un jurado en el que el político, ni yo, ni nadie de diputación y esperemos que en el futuro se siga manteniendo esa independencia, pues dará el premio a la mejor actriz, a la mejor actor, a la mejor compañía en función únicamente de los criterios que ellos decidan. Es decir, criterios puramente técnicos y entendemos que eso es una marca de calidad para este certamen en el futuro. Este no es el primer certamen que hacemos, el primer palito que le ponemos al cartel. Pero es cierto porque este certamen nace con una clara vocación de permanencia en el tiempo y vamos a intentar, pues que durante los siguientes años de legislatura, como así se ha comprometido la propia diputación de Cáceres, pues se pueda mantener. Porque va a ser patrocinado fundamentalmente por diputación. Sí, tengo que decir que diputación para esta cuestión aporta el 95% del presupuesto. Pero no son importantes, ahora nos lo comentarás. Claro, lo une con una reflexión importante. Cuando nosotros defendemos la cultura, no solo lo hacemos por un enfoque educativo, un enfoque pedagógico, que es muy importante mantener la cultura viva, las tradiciones y que la gente sepa dónde está, qué hemos hecho en la historia y qué queremos hacer en el futuro. Pero también es muy importante desde un punto de vista pragmático y desde un punto de vista material. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un certamen iberoamericano de teatro que trae ocho compañías de fuera, ocho compañías de diferentes puntos. Tenemos la compañía de Trujillo, Vergüenza Ajena. Si obviamos esa, tenemos siete compañías que son de fuera. Son siete compañías que van a dormir en nuestra ciudad, que van a comer en nuestra ciudad, que van a venir familiares a nuestra ciudad, van a estar en hoteles, van a estar en restaurantes, van a estar en las tiendas, se van a tomar algo en los diferentes sitios. Yo también. Y además intentamos buscar diferentes ubicaciones para que se reparta. No olvidemos que Trujillo nunca ha albergado un espectáculo de estas características. Es decir, son ocho obras de teatro en tres días. Son dos obras el viernes, tres el sábado y tres el domingo. Ese volumen quizás de actividad cultural en tres días, pues francamente es difícil que yo no lo recuerdo. Quizás se haya hecho. Entiendo que no. Pero eso es lo que nosotros pretendemos. Pretendemos unir la cultura al turismo. En unos meses además en el que el turismo, por determinadas circunstancias, en nuestra ciudad no está en su mejor momento por cuestiones estacionales. Y esa es nuestra idea. Lo unimos a este certamen de teatro, lo podemos unir al tercer festival internacional de música, lo podemos unir a la exposición pacífico, que invito a todo el mundo que nos oiga a acercarse a la sala del conventual de San Francisco, porque tenemos una exposición, tengo que decir sinceramente que es espectacular, dicho en palabras de la consejera de Educación y Cultura, Trinidad Novales. Tengo que decir que es una exposición internacional, es una exposición que se presenta y se inaugura por primera vez en Trujillo, pero tal cual está aquí montada. Se irá a Sevilla, se irá a Panamá y se irá a Manila. Es decir, es una exposición internacional con todas las connotaciones que eso tiene, con el apoyo decidido del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de España. Y es una exposición que nos ha costado muchísimo trabajo traerla y creemos que es... Que la gente debería visitarla porque además es gratis la entrada. Igual que el certamen de teatro, es la entrada gratuita y evidentemente es una exposición que de por sí sola, pues invita a venir a conocer la ciudad y es cierto que quizás en estos días de calor haya que buscar otras alternativas y la exposición donde está ubicada pues es una buena alternativa para estar allí un rato viendo la exposición, escuchando la visita guiada y con buena temperatura que siempre es importante. Sí, por supuesto. Desde luego. Y lo de Iberoamericano, ¿qué tiene que ver con las compañías y las obras seleccionadas? Bueno, discutimos mucho en la gestación de este proyecto acerca del nombre que le íbamos a dar. Finalmente decidimos que tenía que ser certamen Iberoamericano y ¿por qué? Pues por una cuestión bastante coherente con nuestra ciudad. Trujillo tiene una marca diferencial que no tiene otras ciudades del mundo. Quizás en el mundo tan competitivo en el que vivimos, con tanta globalización, es muy difícil diferenciarse de otras ciudades. Yo invito a la gente a que vea festivales que se realizan en otras partes de Extremadura o de España. Muchas veces pensamos que en Extremadura no hay nada, pero tienen muchísimas actividades. Por ejemplo, en Cáceres tienen los conciertos de la Pedrilla, tienen el Festival de Alcántara, tienen el Festival de Mérida, es decir, tienen muchísimas actividades. Pero es una cita que ya la gente espera anualmente. La tiene consolidada. Entonces nosotros tenemos que intentar diferenciarnos y para diferenciarnos tenemos que potenciar nuestras singularidades. ¿Qué es lo que tiene Trujillo? Que no tiene otra ciudad de España ni del mundo. Pues Trujillo tiene una relación con el descubrimiento de América única. Es decir, Trujillo tiene, decía el alcalde en la recepción a los embajadores la semana pasada, que si Salamanca es el conocimiento en España, pues Trujillo tiene que ser el descubrimiento. Y es cierto, porque una anécdota quizá, en el sitio en el que se van a representar una de las horas de teatro, en el claustro que hemos hablado antes, el Sagrado Corazón, era la casa de contratación de India. Eso significa que todo aquel español que quería embarcar y hacer el viaje para cruzar el Océano Atlántico, pues tenía que pasar por Trujillo. Y por aquí han pasado todos. Miguel de Cervantes, muchas teorías sobre por qué Miguel de Cervantes vino, pero ya no son los conquistadores o descubridores trujillanos, Orellana, Pizarro, sino también todos, o la inmensa mayoría de aquellos que fueron en esos viajes que se desarrollaron a finales del siglo XV y principios del XVI, pues pasaron por nuestra ciudad. Y ese es un elemento que quizá nosotros los trujillanos, por el hecho de conocerlo, de escucharlo permanentemente, no le damos el valor que realmente tiene. Hay veces que tienes que estar a miles de kilómetros de tu casa para darte cuenta que tenemos unas cosas que son únicas en el mundo. Y como son únicas, tenemos que potenciarlas, tenemos que intentar no solo beneficiarnos de ellas en el sentido cultural, sino también en el sentido material y en el sentido económico del término, que es muy importante y que hay gente que está muy interesada en este tipo de cuestiones. No obstante, uno de los proyectos estrella que se presentó en Fitur por parte del gobierno de Extremadura, por parte del consejero de Turismo, Víctor del Moral, fue la ruta de los descubridores, que pasaba por Trujillo, por Cáceres, por Jerez y ningún pueblo, ninguna ciudad... Ahí tenemos, haciendo referencia nuevamente a la exposición del Pacífico, podía haber sido otro sitio, podía haber sido el lugar de origen de Núñez de Balboa y en cambio está aquí en Trujillo. Eso es una pelea que también le tocó dar al equipo de gobierno y en este caso tengo que decir que mayoritariamente al alcalde de la ciudad, porque es una exposición que financia en su mayoría el ministerio, el gobierno de España. Y es cierto que nuestro alcalde tiene unas muy buenas relaciones a nivel nacional y eso nos beneficia en muchísimas cosas que quizás no se perciban tan claros, pero sí en una exposición que es internacional y que va a ser la ciudad más pequeña en la que se exponga. Eso quiere decir que Trujillo puede pelear culturalmente con otras ciudades mucho más importantes, con Mérida, con la capital de la provincia incluso. Y eso antes no sucedía y ahora sí sucede. Yo creo que es justo reconocerlo y es justo además para que la gente no solo seguir por mis palabras o por la información que escuchan los medios de comunicación, sino que se acerquen y que ellos mismos provalen la calidad de la exposición. Sí. Volvemos otra vez porque es el hilo conductor este certamen iberoamericano de teatro que tendrá lugar en la ciudad el próximo fin de semana. Decíamos que los premios son importantes y eso sin duda alguna ha sido un acicate para que grupos de toda España hayan concurrido al concurso de selección. Claro, es una cuestión muy sencilla de explicar. Hay muchos festivales en España. De diferente entonces, si nosotros ponemos en marcha un festival en su primera edición, las compañías tienen que desprogramar su planificación y buscar hueco para poder presentarse en Trujillo. Hemos sido capaces de congregar. Gracias además, tengo que decirlo públicamente, al excelente trabajo que está haciendo la Concejalía de Cultura, sus técnicos, Carlos Murillo, que se ha volcado de lleno con la organización de este certamen. Es justo reconocerlo. Y se han mandado información, pues puedo decir que no solo a todos los puntos de España, sino también a todas las embajadas de España que tengan relaciones, evidentemente, con Iberamérica. ¿Qué sucede? Pues que para que todas las compañías puedan desplazarse o puedan hacer el ademán de intentar venir, que es un premio de gasto, pues qué duda cabe. Evidentemente, la compañía que gane, pues quizá el premio... La compañía de teatro no son dos. Claro, el premio... El premio que gane quizá la primera compañía, pues les sirva para paliar su gasto, parte de su gasto. Pero evidentemente, pues el resto de compañías tendrán que poner dinero finalmente. Pues esa es la cuestión. Teníamos que hacer lo suficientemente atractivo como para poner un premio que permita que la calidad de las compañías que vengan sea alta. Y eso es lo que hemos pretendido. Y seguramente, viendo la preselección que se ha hecho y las ocho compañías, falta de verla en directo la obra, pues entiendo que está a la altura de lo que es un primer festival de organización conjunta, Diputación y Trujillo, y de lo que es la altura de la calidad de los eventos que se tienen que dar en nuestra ciudad. ¿Qué van a ser? ¿Obras dramáticas? ¿Entre meses? ¿Un compendio de todo? Tenemos todo el proyecto en un distigo que hemos ido repartiendo, en un pequeño dossier. Hay diferentes compañías. Se han presentado compañías de todos los puntos de España. Se han presentado de Almería, de Cataluña, Paivaco, de Madrid, de Extremadura, de Andalucía. Y la temática, pues hemos intentado dejarla abierta. Es decir, hay, por ejemplo, dos obras relacionadas directamente con Iberoamérica. Por ejemplo, está una obra relacionada con la dictadura de Chile y otra obra relacionada con los asesinatos de México, con toda la problemática. Pero hay, desde comedias hasta humoroide, hasta dramas con mujeres de cadenas de Alcalá de Henares, cuna de Cervantes, que les gustará exponer en nuestra ciudad. Pues sí. A la compañía de nuestra ciudad, mucho ruido y pocas nueces. Repito, son ocho obras de teatro en tres días. Es decir, el ciudadano va a poder elegir diferentes obras, a la vez, además, son simultáneas, porque todas las obras empiezan... Perdón, son las mismas horas en los mismos lugares. Pero, evidentemente, el ciudadano que quiera ver las ocho, eso es. El ciudadano que quiera ver las ocho podrá verlo, pero, evidentemente... O sea, le da tiempo de irse de una a otra. Inicialmente, así está concebido. Lo que pasa es que esto es teatro y, al final, pues, si hay cualquier tipo de retraso, si hay cualquier tipo de percance, pues, a lo mejor esos cinco minutos, diez minutos extra te impiden llegar al inicio de la siguiente. Pero los sitios están relativamente cerca. Teatro y Paseo Ruedo y Mendoza están contigo y, atravesando por las calles en dirección a la plaza, pues, calle Herrero, calle Romano, pues, tenemos el claustro del Sagrado Corazón, para que todo el mundo nos entienda, pues, a dos minutos caminando. Pues, entendemos que se pueden... Hay diferentes obras. Yo invito a la gente a que se meta en la página web, a que busquen las redes sociales o a que vinculen a hacerse con el dosier en mano, que vean las obras que le gustan y que se acerquen. Yo lo he dicho muchas veces. Mérida es una ciudad que sabe mucho de teatro. Sabe mucho de teatro porque llevan 50 años haciendo obras de teatro y sabe mucho de teatro clásico. Igual sucede con Almagro, que tiene un festival muy importante y el ciudad de Almagro, pues, sabe. Igual pasa en el Burquerque, por ejemplo, ¿no?, que hay un festival de música alternativa o contemporánea, si queréis. El contemporáneo. Se llama así, de hecho. Y entonces, pues, la ciudad, durante el resto del año, pues, tiene otros gustos musicales, por así decirlo. Eso es lo que nosotros pretendemos. Nosotros pretendemos que este certamen se consolide y que, al final, pues, todos tengamos más criterio del que tenemos hoy, que será muy importante, no solo para la repercusión del certamen, sino también, pues, para el aval del público. Quién sabe, si no, en un futuro, en siguientes ediciones, podamos ver una parte del jurado, porque esté formado por un jurado popular. Quizás sea una de las formas de actuar en el futuro. Yo invito a la gente a que se pase y lo visualice. A ver, con esta primera edición, cómo caen la gente, en las propias compañías, etcétera. O sea, de cualquier manera, hay que decir que este año se va a conseguir que prácticamente todos los fines de semana del verano estén ocupados con alguna actividad musical, bueno, cultural, en definitiva. Sí, insisto. Es cierto que, más con menos esa frase que se ha repetido mil veces del gobierno regional, a alguno le sienta muy mal, pero yo tengo que decirlo. Yo la partida de cultura, cuando la cogí en este ayuntamiento, tenía 180.000 euros. Nosotros la redujimos el primer año a 90.000 euros, la mitad, y el siguiente año la hemos reducido a 70.000 euros. Es decir, eso significa que hemos pasado en dos años de 190.000 a 70.000. Es decir, 110.000 euros de ahorro. Y exactamente lo mismo sucede con la partida de fiesta. Estaba en 285.000, se pasó el primer año a la mitad casi, 150.000, y después se ha reducido hasta 125.000. Es decir, estamos hablando de más de un 60% de reducción en las partidas presupuestarias de fiesta y de cultura. Y, sin embargo, la sensación, yo creo, que impera en la ciudad es que se hacen muchas más actividades culturales que se hacía antes. Y tengo que decir que con el 40% de los recursos. Pues nosotros no somos diferentes, no somos magos a los que se puede hacer en otro sitio, pues se consigue con mucho trabajo, con mucha seriedad, y evidentemente proponiendo fórmulas que antes no se proponían. Yo, y si me meto, si queréis, de fondo con las fiestas patronales. Sí, ¿por qué no? Si están en el candelero. Claro, yo me meto con las fiestas patronales que las anunciamos hace poco. Las capeas a esta ciudad, las capeas en la Plaza Toros, pues les costaban más de 30.000 euros. Más de 30.000 euros. No arrojaban beneficios. Y el retorno nunca era, igual a esos 30.000 euros, siempre era bastante menos. Yo puedo hablar, pues, de los años que nosotros, el primer año que lo hicimos de la misma fórmula. De los años anteriores, pues hay diferentes años en diferentes momentos. Pero no había beneficios con esa cuestión. Pues, hombre, ahora mismo lo organizó en particular, el año pasado, por ejemplo, y si lo vuelve a organizar este año es porque no perdió dinero. Claro, esa es la cuestión. Nosotros lo que hacemos es buscar fórmulas de gestión mixta en las que el empresario asuma riesgo. Es decir, antes el riesgo recaía exclusivamente en el ayuntamiento. Ese concepto, que el alcalde yo creo que lo explicó bastante bien en el último pleno, en el que hay determinados partidos políticos de la ciudad en el que quieren que siempre, todo el mundo, dependa única y exclusivamente del ayuntamiento. Nosotros entendemos que eso no puede ser así. Nosotros creemos que en una sociedad en la que el ayuntamiento tiene que gestionar los recursos de todo, los recursos limitados, no nos olvidemos que son de todo, lo coherente será que busquemos fórmulas mixtas y que haya una parte del empresariado que sea el que asuma ese riesgo. Es una cuestión muy sencilla. Porque si yo, ciudadano, pago impuestos y las capeas se pagan 100% de los impuestos, yo, ciudadano, que no me gustan los toros, con mis impuestos se están pagando los toros. Es mucho más sensato que el ayuntamiento dé una parte muy pequeña de esa partida de los toros y que el ciudadano que realmente lo guste, el ciudadano que realmente vaya a los toros, que lo pague. Porque aquí no hay nada gratis. Aquí las cosas siempre cuestan dinero. Una cosa es que cueste siempre el dinero del ayuntamiento y otra cosa es que el dinero lo ponga una parte del ayuntamiento y otra parte la sociedad civil, las empresas o determinados particulares, como sucede con el Festival Internacional de Música, como sucede con los festivales del Castillo o como sucede con las capeas. ¿Qué sucede? ¿Que a un particular si le sale rentable gestionado directamente? Yo respondo por las cuentas que había antes. Yo las cuentas que había antes, pues, no será excesivamente pulcro a la hora de controlarlo. Siempre los festivales han sido deficitarios. Siempre las capeas han sido deficitarios. Como bien señala, si el año pasado un empresario taurino se hizo cargo de las capeas y este año repite, entendemos que le interesará económicamente. Y por eso repite. Pero le asume el coste porque nosotros hemos pasado de pagar 31.000 euros por las capeas a pagar 3.000 euros. El ayuntamiento paga 3.000 euros de las capeas. Ahora ya dependerá del empresario. Hacer una buena publicidad. Hacer una buena comunicación. Involucrar a mucha gente. Y le dependerá a él. Si va a mucha gente, el empresario se verá beneficiado económicamente. Pero si no va a nadie, el empresario perderá dinero. Pero nuestra obligación es traer cosas de calidad a precios que el ayuntamiento pueda permitirse. Y entendemos que gracias a esa política podemos hacer más con menos. Y en este caso tengo que decir que con un 60% menos. Aunque todo esto lo hablaremos ya a medida que se vayan acercando fechas y demás. Pero bueno, hay voces respecto a las fiestas patronales, incluso de la propia oposición, que plantean un nuevo formato que habría que reflexionar sobre un nuevo formato de fiestas. ¿Cómo lo ve esto el equipo de gobierno? Pues el equipo de gobierno ha cambiado ya el formato de las fiestas, yo tengo que decirlo. Yo tengo que recordar, pasa que quizá a veces haya que recordarlo porque la memoria es frágil entre las que me incluyo. Aquí no había concierto joven. O al menos no había concierto joven de calidad en los términos de los que nosotros nos proponemos. Yo tengo que decir que había el famoso pizarro. Sí, pero yo hablo de los últimos cuatro años, por ejemplo. Aquí tengo que recordar que en el verano 2008 se propuso el Caribe Mix con Malena Gracia, que se suspendió porque no había entrada. En 2008, que no dudo de la calidad de los artistas. Pero había grupos locales exclusivamente, con entrada gratuita y demás cuestiones. ¿Qué sucede? Nosotros cuando llegamos decidimos, no, tiene que haber un concierto joven de calidad. Otra cosa es que al portavoz de la oposición le gusten más los grupos o le gusten menos. Pero igual que a mí, a mí hay grupos que me gustan más y grupos que me gustan menos. Pero yo no estoy aquí, en este caso en la Concejalía de Cultura de la Fiesta, para atraer... Pero resulta que lo que se trata al pueblo le encanta y se llena el castillo. Esa es mi reflexión. Yo estoy aquí para atraer lo que a mí me gusta. Porque a mí habrá unas cosas que me gusten más y unas cosas que me gusten menos. Yo estoy aquí para atraer, primero, lo que la ciudad se puede permitir y, segundo, lo que el empresario quiere traer porque él asume el riesgo. No nos olvidemos. Sí, sí, sí. Yo puedo decir que me encantaría traer a Julio Iglesias al castillo. Soy fan de Julio Iglesias, me encantaría. Pero la triste realidad es que, o la triste o la realidad, es que no podemos pagarlo. Es que no hay dinero para perderlo. Vamos, no para perderlo, pero no para... Yo puedo traer a Julio Iglesias al castillo, pero con condicionantes. Nosotros ponemos condicionantes porque son fiestas populares. Esto es muy sencillo. Nuestras fiestas cuestan... La entrada más cara a los festivales o al concierto joven es 25 euros. La entrada más cara. Julio Iglesias vino a Mérida hace dos semanas y la entrada más barata costaba 90 euros. Claro. Y la más cara, 300. Es decir, yo puedo traer, pero ¿la ciudad querría que en unas fiestas patronales se trajesen con esas condiciones? Pues probablemente no. Nosotros intentamos traer grupos de calidad a un precio razonable y a un precio sensato. Evidentemente, pues con las limitaciones que tenemos. Pero yo quiero recordar que los conciertos joven que se proponían antes de llegar este equipo de gobierno y antes de llegar Alberto Casero a la ciudad eran caribemí, eran grupos locales, eran grupos con entrada gratuita que tenían poca repercusión. Que los mismos grupos locales nos lo dicen. Entonces, nosotros traemos, independientemente del estilo, independientemente de si algunos tengan más simpatía o menos por los diferentes grupos, hemos traído grupos de referencia internacional. Yo tengo que decir que los delincuentes son un grupo de referencia internacional. Tengo que decir que Loquillo es un grupo de referencia internacional. Tengo que decir que Rosendo, si nos gusta más o nos gusta menos, es un grupo de referencia internacional. Y aunque a la oposición nunca le guste ese tipo de conciertos, yo me remito al éxito de los últimos años. Cuánta gente fue al concierto joven de Loquillo, cuánta gente fue a los delincuentes y a más a más. Porque la teoría siempre queda en el aire. Si los empresarios quieren repetir la misma fórmula, será que funciona y les es rentable. Pero lo que se hace en la inmensa mayoría de los sitios en los que gobierna el Partido Popular, en Plasencia también lo han hecho con la fiesta de los toros, la fiesta de junio. No ha habido mucha gente a los toros, pero el alcalde, Fernando Pizarro, ha dicho públicamente. Nosotros utilizamos esta fórmula, si el empresario pierde dinero, es cosa suya. Yo no soy quien para decidir ni para valorar si un artista es mejor o peor que otro, o descalificar incluso a algún artista. Yo eso no lo hago. Eso tiene que ser a toro pasado, porque ahora no sabemos el resultado que va a haber. Pero a más, a más. Yo en cuanto al resultado, y también tengo que decir lo que es otro pilar esencial que nosotros hemos cambiado de las fiestas patronales, es que el Partido Socialista hacía el pregón de la ciudad, el pregón de las fiestas patronales, pagando. Es decir, ningún trujillano que quisiese ver el pregón de sus fiestas patronales podía acceder a la actuación de una forma gratuita. Y tiene que ser el PP el que llegue y diga, no, el día del pregón es una actividad gratuita y puede entrar todo el mundo. Evidentemente con una invitación para el tema de los aforos, que es de sentido común, pero todo el mundo puede ir de forma gratuita. O sea, yo creo que son dos pilares esenciales de las fiestas patronales que el Partido Popular ha cambiado y que entiendo que mayoritariamente es de sentido común y además será así en los dos años que nos quedan de legislatura, porque entendemos que tiene que ser de sentido común. Y para que no diga, que no responda a su pregunta tal cual. Estudiar fórmulas, pues estamos estudiando cientos de fórmulas. El alcalde ya insinuó algo en el pasado pleno. Bueno, yo invito a los partidos políticos, tanto a Izquierda Unida como al Partido Socialista, a sentarnos una vez que pasan las fiestas patronales y decidir entre todos. Yo tengo que decir que organizar conciertos en el castillo, ya sea el concierto joven, o ya sean los festivales de música, danza y teatro, cuesta mucho dinero. ¿Sería más cómodo, más barato en la plaza? Muchísimo más cómodo, cuesta mucho dinero, lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Tú si traes un trailer, el trailer que trae Rafael, que traía dos trailers, para que todo el mundo lo ponga en una cuestión concreta, tienen que llegar a la plaza, descargar, pasar a camiones pequeños, subir al castillo, descargarlo a mano, descargarlo a mano y meterlo dentro del castillo, y así con cada cosa, imagínense, pues para cada actuación. Por eso cuesta un dinero evidentemente, que si se hiciesen en la plaza o en cualquier otro sitio de la ciudad, pues es un dinero que te ahorrarías. Ahora, la cuestión es, ¿cuál es el mejor de las dos fórmulas? Pues habrá que decidirlo, habrá que estudiarlo. Evidentemente, yo agradezco muy mucho cuando el Partido Socialista, que tengo que decir que han sido las veces pocas o ninguna, o Izquierda Unida, que sí que ha tenido más propuestas, proponen algo. A mí me gusta que propongan cuestiones y que se sienten y las analicen, y las planteemos entre todos, porque a veces es muy sencillo llegar a un medio de comunicación y verter determinadas acusaciones, pero mi respuesta es, ¿por qué ustedes no lo hacen en el ayuntamiento? Usted tiene un pleno municipal en el que se debaten una serie de cuestiones, y al día siguiente se va a un medio de comunicación. Hombre, debate usted en el pleno, que es donde se les pueden contestar, donde se les pueden dar las contestaciones oportunas, y que todo el mundo escuche todos los argumentos. Porque aquí, si solo contamos una parte de la historia, no estamos siendo lo honestos que debiéramos ser, porque evidentemente tenemos que contar todas las cosas. Y creo, además, que este equipo de gobierno, si de algo puede presumir, es de ser dialogante. Jamás se ha negado una reunión, ni a un partido político, por supuesto, pero ni a un ciudadano. A nadie, yo tengo que decir, que el alcalde recibe, si doy la cifra que esta mañana he podido ver en su agenda, 57 personas esta semana. Yo recibo a muchísima gente, de todos los colectivos, no solo de cultura, deporte y festejo, y creo que somos un equipo bastante dialogante. Evidentemente cometeremos errores, por supuesto que los cometeremos, pero también creo que aquel que tenga una idea atractiva interesante para la ciudad, será bien recibida. Y el alcalde lo dice, y si lo dice el alcalde en un pleno, yo lo puedo repetir con absoluta libertad. No nos doy gran prenda en decir que es una propuesta del Partido Socialista. Si es una propuesta buena para la ciudad, me da exactamente igual, hablo por mí y hablo por boca de todos mis compañeros, me da exactamente igual. Si es buena para la ciudad, es buena, venga de Izquierda Unida, venga del Partido Popular o venga del Partido Socialista. No se me puede olvidar preguntarle por Música y Monumentos, porque es una pregunta que nos hacen, y este año no se ha hablado de ello, no sabemos si se van a poder llevar a cabo o no. Pues mire, ojalá ya pudiéramos presentar el programa de fiestas completo, yo tengo que decir que es una de las cosas que más tiempo me llevan, porque es cierto que son muchísimas actividades y muchísimos flecos que tienes que ir resolviendo. En cuanto al Festival de Música y Monumentos, estamos pagando diferentes opciones, diferentes conciertos en diferentes sitios de la ciudad, y aunque quizás no se denomine tal cual Música y Monumentos, que está por ver, que tenemos que cerrar fecha, yo sí que puedo decir que el viernes, el jueves de la bajada de la Virgen del Castillo, el viernes siguiente, es decir, el viernes antes del concierto joven, en el patio de la Coria, habrá un concierto de Música, que la vocalista es Carmen Gutiérrez, una trujillana, porque además tengo que decir que a este equipo de gobierno le encanta contratar con gente de Trujillo, lo tengo que decir, lo repito, de hecho en el concierto joven metemos siempre un grupo local, que el primer año fue tacún sin tacún, el segundo fue fuera de tiempo, y este año es Metal Manía, que aunque no todos los componentes son de Trujillo, uno de sus componentes de Trujillo, y ante falta de peticiones de otros grupos locales, pues lo hemos incluido, y por eso también vamos a traer a Carmen Gutiérrez, que también es de Trujillo, pero también quiero hacer una reflexión que me parece bastante lógica, siempre que podamos contratar con gente de Trujillo, contrataremos con gente de Trujillo. De calidad, se entiende. Siempre que podamos contratar, bajo nuestros criterios, que somos el equipo de gobierno y somos quienes decidimos. Que tengan la suficiente calidad y un caché también a la altura de... Usted lo está diciendo, nosotros fijamos en los criterios, y si hay alguien de Trujillo que cumple esos criterios, les contrataremos, y si hay alguien de la comarca que los cumple, le intentaremos contratar por encima de alguien de fuera, pero siempre en los términos que la legalidad nos permita. Pero yo tengo que decir que a veces se nos acusa de determinadas cuestiones que son poco razonables. Es que usted contrata a los artistas con grupos de fuera, con representantes de fuera, con empresas de fuera. ¿Quién de la ciudad ofrece esos artistas? Yo he invitado, tengo que decir, a todas las empresas, a todas las empresas que han querido presentarse al pliego de condiciones, que nosotros los sacamos a concurso, y ellos indicaban directamente que hay una gran diferencia. Y nosotros a todas las invitamos, y luego, evidentemente, pues entre la comisión de fiesta y entre la mesa de contratación, se decide, pero tengo que decir que no hay ninguna empresa de la ciudad. Nos gustaría hoy tener más tiempo, porque son muchas las cuestiones que se nos quedan sobre la mesa, sin ni siquiera plantearlas, pero tiene que ser objeto de otro momento, otra entrevista. Hoy queríamos, sobre todo, hacer referencia a ese primer certamen de teatro iberoamericano que se celebrará, como decimos, del 12 al 14, los días 12, 13 y 14, en Trujillo, en diferentes espacios, con entrada gratuita para todos. Y que, bueno, desde aquí invitamos a que todo el mundo asista, y, por supuesto, vamos a ver esa fórmula, a ver si funciona, y se puede seguir repitiendo ese certamen que nos parecería una idea estupenda, estupendísima, para los meses de verano en Trujillo. Muchísimas gracias, Julio Bravo, concejal de Cultura, Festejos y Deporte. Otras áreas que hoy, como decimos, no hemos tocado, pero que, bueno, en breves fechas, si podemos disponer, si el concejal puede disponer también de un hueco en su agenda, volveremos a hablar con él. Encantado de venir siempre que lo tengáis bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.